y he aprovechado para hacer un pequeño tutorial fijaos qué chulo de cómo hacer en 3d un logotipo vale lo que yo he hecho aquí es lo podéis hacer con cualquiera con cualquier logotipo que tengáis de acuerdo o sea se trata de pasar a un entorno 3d un logotipo y hacer una pequeña animación no bueno luego se transforma en el logotipo versión plana y luego lo hago utilizando un after effects vale sin necesidad de meterme en líos de blender ni nada de eso así que simplemente con after effects y element 3d pues tenemos aquí una lección pues muy interesante que yo creo que está chula porque además ya os digo os va a servir no sólo para logotipos sino para cualquier cosa que queráis pues transformar un poquito en 3d o darle textura y ese tipo de cosas y directamente desde el archivo vectorial vale no hay que hacer pasos intermedios raros o sea de hecho estoy en illustrator copio y pego aquí dentro o sea como quien dice así que súper guay porque seguimos trabajando en formato vectorial y nada esa es un poquito la novedad más grande y que me he visto yo he visto los dos vídeos y por encima y te iba a preguntar esto del element 3d es algún plugin o qué es y viene incluido o cómo funciona no no viene no viene es un es un plugin muy muy famoso porque a ver todo el mundo que se quiera meter un poco en tema de edición de vídeo pues debería conocerlo ese es un plugin creado por andrew kramer que es el autor de la web vídeo copilot donde muchos hemos aprendido de hecho muchas cosas aquí y es todo un experto él trabaja haciendo producciones para para cine para series vale y tiene como sus propios plugins para facilitar la vida a la gente y entre ellos tiene este este que ese elemento es de que ha revolucionado todo todo lo que es el mundillo de la edición de vídeo con after efe si sólo ha revolucionado porque se pueden hacer cosas que hasta ahora era impensable hacer con un programa con after efe cuando normalmente tienes que ir a tres estudios así así que tiene este plugin y yo diría que es de los vamos es un plugin que es que merece la pena cada cada céntimo sí que es verdad que bueno pues cuesta 199 dólares pero es que es una brutalidad lo que puedes hacer con esto vale es que es muy gordo entonces si controlas un poquito de blender o cosas así ya genial porque entonces ya vamos a poder modelar y hacer de todo pero si no pues ya veis que también porque sin necesidad de modelar directamente dibujando cosas en illustrator podemos transformar objetos que antes eran 2d en 3d no y tiene sistema de iluminación partículas sistema de animación de texturizados a texturizados dentro del programa o sea es una pasada que sepa un poco de lo que estoy hablando así en general supongo que le parecerá muy guay así que bueno yo sé que es un plugin que recomiendo 100% no así por ejemplo otros que ser otros programas que dices 3 de estudio cuesta un pastón pues me quedo con blender que no me cuesta nada y puede hacer lo mismo pues perfecto pero este esto si merece la pena y va a decir que es un mini de más que más a eso que en youtube he hecho yo algo hecho eso yo—ah sí esto— choc 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 choc